Entendemos que la medida fue un tanto fuerte, no tomaron en cuenta los arraigos, son personas que no se van a sustraer ante el proceso y se le impuso 500 mil pesos a ser pagado a través de una empresa aseguradora. La irresponsabilidad de esta titular que tiene 5 años y por ahí viene una pancarta que en 5 años que tienen ha habido 15 muertos. Declararon ante el tribunal de que fueron presionados por parte de la fiscalía, amenazándole y coaccionándole de que iban a pulgar una pena de 30 años y lo iban a procesar conjuntamente con los demás. A nuestro representado le fue impuesta la medida más gravosa que le dio al séptimo, 3 meses de prisión preventiva. Porque cada vez aparece un muerto, ya sea por golpe, por quemadura, por todo lo que está pasando en la preventiva, lo que queremos es justicia, que el pueblo de la Romana y a los familiares de los que estamos aquí hoy, que tenemos muertos y presos, se les dé una explicación.